¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Ramírez, me encuentro aquí desde el gimnasio Nicaragua con eventos de boxeo, de miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez Hoy es día miércoles 8 de mayo del año 2024, amigos Aquí está como puede, miro Yochua Aldoan, amigo del Tropical Boxing, amigos, qué bárbaro, Yochua, Yochua Estamos aquí con eventos boxísticos, aquí Gracias por estar conmigo, me encuentro aquí desde el gimnasio Nicaragua ¿Dónde la campana, amigos? El gimnasio Tropical Boxing, ahí está, Yochua Aldoan, a Michele, amigos Subcampeón nacional, grandemente boxístico, aquí desde Nicaragua Oye, Michele, está ganando ahí, oye De los andos que pone izquierda ahí, a Brian Rodríguez, el candelito De Matagalpa, amigos, qué gran combate Gracias por estar conmigo aquí, este miércoles de boxeo Este es un round del Tropical Boxing, de importación de escuadra También del Salón de Villasarroyal Beauty, amigos Gracias por estar conmigo, también en la casa de Don Obeta La expectativa de este combate Saludos a Victoria, a la visita de Arlene Cortés A Don Obeta González, a la pastora amarilla, amigos, trabajando con la derecha Oye, buena mano, es parte de Michele, está ganando ahí Al candelito, Brian Rodríguez, amigos Va para atrás ahí, se va muy bien el caso de Michele También este niño del candelito, buen boxeador Oye, buena mano, es parte de... De... De 8 altos danos, Michele, ahí destacando ahí a... Brian Rodríguez, el candelito Gracias por estar conmigo, amigos, gracias, gracias, gracias Trabajando bien este niño del Tropical Boxing Buena mano, es parte de Michele, finalizado este primer round ¡Qué bárbaro! Me están dando las indicaciones aquí A 8 altos danos, como pueden ver ahí, aquí está como seco En esta... Henry, Emil Moreira, nadie mejor conocido como Shakura Stevenson En el boxeo Este... Amater, también está en la Copa de Ciarguay También está como entrenador Don Leo Cuadra Atácalo, va muy bien, ha hecho un buen trabajo, le dice por ahí Don Leo Cuadra Va muy bien, atácalo, le dice Me encanta cómo está trabajando, sacate el round Le dicen ahí a Michele, atácalo, le dice Toda la gente, todo el Tropical Boxing Ahí está toda la gente Ahí está, ahí está el niño, este... Brian Rodríguez, Canelito Segundo round, segundo round, amigos Así que aquí está, amigos, pueden ver Managua ante Matagalpa Bocándolo también con derecho, acaso, a este niño de Canelito Ahí ya, a 8 altos danos, Michele El niño azul y blanco es el niño de Managua Como lo ha hecho, 8 altos danos Buenas noches, parte de Michele Atacándolo con gol para esto ahí, a Canelito Qué tremenda pelea, amigos Y pareciera una pelea por la media de oro El torneo infantil de Fenibotsa Que gana ante el Bolsa materno y caragüense Qué combate, amigos Trabajando Michele, atacando ahí A Abraham Rodríguez, Canelito Gracias, 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 gracias Ahí también está el papá del Canelito Apoyando ahí a su hijo Y todo el Tropical Boxing Toda la maquinaria del Tropical Boxing Unito gol para el resto de parte de Michele Y a Abraham Rodríguez, el Canelito Amigos, qué pelea Apoyando ahí a Doña Eta Corojo La mamá de Alexander Barrios Y el combate finalizado Este es el segundo round, amigos Qué pelea, qué bárbaro Bueno, si Dios me presta vida Un día voy a ver a todos estos niños Colgarse en un campeonato mundial Porque van a ser campeones Todos ellos van a ser campeones Y aquí está, como pueden ver, amigos A Abraham Rodríguez, amigos El Canelito Del Tumalalia Del Tumalalia Aquí está, amigo De Michele, amigo Subcampeón nacional El torneo infantil de Fenibotsa, amigos Ahí está Don Leo Cuadra Papá de Leo Cuadra Cuatro reitos Otra vez, ¿ok? Cuatro reitos, otra vez Le dicen ahí a Michele, amigos A Michele Último round, amigos Un round de miércoles de boxeo De Don Onofre Ramírez El boxeo garante Del boxeo materno nicaragüense Amigos, qué combate Probando con la recha El caso del niño Y ocho alto dano Ahí ante Ian Rodríguez El Canelito, amigo De Matagalpa Gran boxeo El niño de Matagalpa También este También este Es campeón nacional, amigos De Matagalpa Buena pelea, amigos Todo el tropical boxing Ahí, buena mano Aparte de Y ocho alto dano Amigos, ahí El Canelito Gabriel Rodríguez, amigos Qué gran combate La reta, la reta Le dice por ahí Por el sol Sergio Quintana Le dice por ahí Hay ocho alto dano Se come la uña La pastora amarilla Y Don José González La expectativa de este combate Qué pelea, amigos Está nerviosa Doña Regina Marespina Está nerviosa Está nerviosa por ahí Buscando a Michele, amigos Ahí Gabriel Rodríguez Al Canelito Todo el Matagalpa La expectativa también De este combate, amigos Qué pelea Ah, para allá También le dice el papá Ahí, el Canelito Amigos Ahí que la taquilla Hay uno y ocho Ah El saldo de combate, amigos Mira el baño de los jueces Vamos a ver qué pasa Con el baño de los jueces Amigos Mi respeto Para estos gladiadores, amigos Mi respeto Porque son campeones Todos ellos Mi respeto Para todos ellos, amigos Son campeones Son campeones Son campeones Vamos a ver qué pasa Con el baño de los jueces Por ahí está Javier Gaitán El pequeñín ¿Dónde están? Barro de oro Barro de oro Barro de oro Árbitro Vierro de Pinoza Espinosa Todo el tráfico En todo el managua Dice Roja, roja Michele Y ocho Altodano Y todo la matagalpina Van con Abraham Rodríguez El Canelito Vamos a ver el fallo De los jueces ¿Qué dicen? Y aquí el fallo De los jueces La pelea Dos, uno Ganador La esquina roja Victoria Gana Ocho Altodano Abraham Rodríguez El Canelito Felicidades Verás pelea De Roberto Esquina azul Versus Misael Arau Altúbala Esquina azul Bocsador Salud Saludos amigos Preparándose Tenis para una De Granada En la esquina roja Versus